Hasta el 31 de octubre de 2023, más de 50 especialistas de Ciego de Ávila, entre ellos auditores, expertos de la oficina de normalización, la ONIP y un grupo de estudiantes participan en esta decimoquinta comprobación al control interno de varias empresas del territorio. Va a estar la empresa de acueductos y alcantarillados, la empresa de conservas y vegetales y la empresa provincial de transporte. En este caso van a participar dos expertos, los expertos de la ONIP que van a ver los sistemas de pago, van a ver la distribución de utilidades por todas las acciones de control y van a estar también los de normalización que va a ver el sistema de calidad, en este caso aquí en los materiales de la construcción, toda la producción de materiales de la construcción. Van a participar estudiantes de la carrera de contabilidad y derecho. Contabilidad va a ver todo lo que es cuentas por cobrar y pagar y derecho va a ver los contratos, la parte de contratación. Una de las entidades que está bajo la lupa de la inspección es la empresa de materiales de la construcción en suelo avileño, donde se verifica la gestión y cumplimiento de los planes vinculados al programa de la vivienda e inversiones priorizadas, además de otros temas a fiscalizar. También tenemos visto eso como tema priorizado y temas complementarios que también forman parte de los objetivos a evaluar, el tema de las cuentas por cobrar y pagar, la distribución de utilidades, los sistemas de pago de la empresa, el tema de inventario. Este ejercicio, que desde el 18 de septiembre desarrolla la Contraloría General de la República en todo el país, incluye acciones de control dirigidas a evaluar el fortalecimiento de la empresa estatal socialista, la gestión administrativa y el uso eficiente de los recursos. Genis Rodríguez Zavala, Portal Noticias.